Tengo muchas ganas de sumar más minutos. Sabía que con Barcelona, capaz al ser mi primera vez y entrenar poquitos días, capaz no iba a jugar mucho y fue así. Pero yo creo que ya con la semana pasada y toda esta semana que voy a entrenar, el fin de local ojalá tenga muchos minutos y demostrar a la afición de lo que puedo dar y ojalá estén contentos también. Gracias por ver el video.